Y otra vez considerando ya Dejarlo de una vez Pero es mi único acompañante fiel Que sale el sol y duele cada decisión La luna trae consigo otra razón Dices que hasta recién El vido no morirás Soy un vil farsante Ven a ti desfumbe al alcohol Con tal presión Ven a respetarme ya El juego es solución Es lo peor Ven a respetarme ya Y a ti desfumbe al alcohol Hasta el sudor Ven a respetarme ya Recortando tu ¡No! Es triste pero nadie Ven a respetarme sin ti Hasta el más extraño despedido De ser mío no más Porque para el camino Mis ojos de morroso Ya nuestro destino A ti desfumbe al alcohol Con tal presión Ven a respetarme ya Y de un poco el dolor La falta de amor Ven a respetarme ya A ti desfumbe al alcohol Con tal presión Ven a respetarme ya Voy a cortar tu tiempo Y a esta noche Otra vez Con tres temas sonríos No estoy diciendo Que estoy bien Solo algo para hacer Mientras lo hiciste A ti desfumbe al alcohol Con tal presión La tierra es romper el alcohol con tal presión La tierra es romper el alcohol con tal presión